Quinta posada, en busca de un corazón, que dé posada al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Angusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados. Cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era de la casa y de la familia de David. Allí se escribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento de parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.